como pueden ver este ha arruinado un puente voy para usulután el puente el coyolito está arruinado miren estos son los buses que hasta aquí no más llegan ahí están las 302 y la gente pues que viene los apiamos y caminamos para ir a agarrar el otro bus para usulután porque el puente está dañado y no no se no pasan los buses muy cansada de lo que caminando porque se camina algo imagínense pues la gente aquí hace la broma que es la caravana dice que va para estados unidos ¿dónde está la caravana de nosotros? acá va unos van otros venimos miren ellos vienen a agarrar buses a este lado y nosotros vamos a agarrar buses al otro lado y bueno vamos a dejar un ratito de grabar porque ahí está la policía y no vaya a ser bueno ya seguimos aquí pues grabando este mire la gente va a costar con maletas y hemos caminado al agarrar el otro transporte y otros pidiendo rayos para no caminar porque está largo donde vamos a dejar el transporte los carros pequeños están pasando el transporte guiano como dicen pequeños pero los buses y microbuses no están pasando este es el puente que ustedes pueden ver para dañar pues como pueden ver miren cómo se ha partido lo de la lluvia porque hemos tenido cuatro días de lluvia entonces se ha dañado y entonces por eso no nos permiten que pase el transporte de verdad solo podemos pasar a pie y los carros pequeños pero ya creo que miren cómo está el material hay porque urge la que lo arreglen para que nosotros no caminemos bastante bueno como pueden ver hemos caminado un gran trayecto miren gente ya lo que va y viene y pues aquí esto y todavía no he llegado donde voy a agarrar el transporte todavía voy aquí caminando hoy viene toda la gente vamos a ir a agarrar para el buscabrusel por las lluvias es que se dañó el puente y entonces nos toca caminar a pie sólo si ven que están pasando carros pero pequeños vea el transporte pequeño está pasando pero sólo hay una vid este solamente una un carril para los transportes pequeños y el otro pues está bien dañado por eso no lo pueden no pueden pasar de buses y microbuses no están pasando y creo que la lluvia miren cómo está el cielo va a continuar porque así estaban diciendo que iba a continuar la lluvia bueno le vamos a poner este nuevamente nuevamente pausa porque ahí está la policía por eso hay que quitarse la verdad bueno aquí como pueden ver aquí están los microbuses que va para jiquilisco este pero como este voy para el solután tiene que ser en el bus y allá está el puyá ya se pudieron ver cuánto caminamos verdad porque el transporte no no está o sea que vamos a pagar al doble verdad sí porque los cobraron dos por ese pedacito y tres horas los va a salir por 125 no no me la regreso a todos pero aquí 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 es ¡Gracias!